Hasta que den las 12. Te invito a que vayamos a la Feria del Libro, Esteban Rodríguez. Dale, me encantó. ¿Sí? ¿De copás? Me encantó. Y para hablar de la Feria del Libro, pero específicamente de material novedoso. Viste cuando la universidad se acerca a la gente, a mí me gusta en particular, y se ven trabajos buenísimos, de excelencia. Y esto es gracias claramente a la editorial de la Uncuyo, a Ediung, se vienen novedades, y por eso hemos convocado a su directora, Claudia Bermejillo, para que nos cuente, que nos brinde algunos detallitos, a ver si ella quiere. Claudia, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de escucharte y de conocer acerca de estas novedades que presenta Ediung. ¿Qué material va a estar formando parte de la Feria del Libro? Bueno, la Feria del Libro comienza este viernes, 30 de agosto, y dura hasta el 8 de septiembre en el Leparc, y especialmente desde la editorial de la universidad vamos a contar con un stand de la librería universitaria, que es el número 7, va a estar en el call central, cuando entran al Leparc, los primeros que van a encontrar ahí es uno de la universidad. Bien. Y además vamos a estar presentando tres títulos, son tres novedades editadas en el 2019 por la editorial, que la verdad nos tienen súper orgullosos y orgullosas, porque abarcan tres temas muy distintos, pero con mucha calidad académica, y también un gran equipo de nuestro equipo de producción y diseño, que la verdad que son muy bonitos además los libros. Yo soy una fanática de los libros, así que puedo decirles que además se ven muy bonitos. Ay, qué bueno, qué bueno. ¿Qué temas abordan? El martes 3 de septiembre vamos a estar presentando el libro que se denomina La educación tras las rejas, que es la sistematización de la experiencia del programa de educación universitaria en contexto de encierro. Bien. Un poco relata cómo la Universidad Nacional de Cuyo construye un programa para garantizar el derecho a la educación superior dentro del sistema penitenciario de la provincia. Cuenta desde lo formal y lo institucional, los convenios que debieron hacerse, cómo se firmaron, quiénes participaron, y después hasta lo más pequeño y concreto como la experiencia de los distintos actores y actoras que formaron parte de este proceso. Desde los estudiantes y las estudiantes detenidas hasta la coordinación general del programa desde la Secretaría de Extensión del Rectorado. Para no perdérselo, la verdad, es un libro súper interesante. ¿Cuál fue el balance del año pasado y qué expectativas están centradas para este 2019? ¿En relación con la Feria del Libro? Claro. La verdad que para nosotros la Feria del Libro es el evento más importante del año, básicamente porque disfrutamos de presentar libros nuevos y de encontrarnos con los lectores. Es como un momento en el que la editorial y el equipo de la editorial puede encontrarse con el que verdaderamente, para quien verdaderamente trabajamos, que es el público, digamos. La Feria del año pasado fue compleja en relación a la comercialización, la situación económica hace que la gente no pueda quizás gastar tanto dinero en libros porque tiene que dedicarlo a sus necesidades básicas. Entonces, comercialmente fue difícil para todos los stands que estuvimos en la Feria del Libro. Tenemos expectativas de que este año podamos cumplir con los mismos objetivos que el año pasado, digamos. Pero para nosotros la Feria, además, es un momento para esto, para encontrarnos, para presentar libros que generalmente se quedan dentro de la academia, ¿no? Quedan como dentro de la universidad y en esta endogamia de quien produce el saber y quien lo consume. Entonces, participar de la Feria del Libro para nosotros significa poder llegar a un público que de otra manera no nos conocería, presentando un material producido localmente. La verdad que estamos orgullosos y orgullosas de hacer un editorial local que produce contenido local. Las investigaciones de docentes e investigadores de la universidad generalmente tienen un gran anclaje en la realidad mendocina, como por ejemplo el libro que presentamos el miércoles 4 de septiembre que se llama Forjadores del Poder, que habla sobre los... hace como retratos de los personajes que construyeron la política de la ciudad de Mendoza en el siglo XX. Entonces, son como las figuras tapaditas, digamos, de la historia mendocina de la que generalmente no conocemos tanto, y también el otro libro que presentamos el viernes 6 de septiembre, que se llama Mendoza Monumental, y es un análisis sobre la relación entre la arquitectura monumental de la década del 30, del siglo XX, pero su relación con lo que se llamó la década del fraude político y el valor que le daban a la obra pública a la hora de cargarla como de contenido simbólico para sostener la legitimidad del poder. Unos libros basados en mucha investigación, en mucha trayectoria académica, pero pensados en un público general que quiera conocer un poco más sobre la realidad local desde la mirada de los investigadores e investigadoras de la universidad. Qué variado, qué bueno. Digo, estaba prestando atención las temáticas de los materiales que presenta la EDIUNC. Educación en contexto de encierro, forjadores del poder con este análisis desde la política en la ciudad de Mendoza, esta relación entre la arquitectura del siglo XX y todo lo relacionado con el fraude político, nada que tiene que ver con la actualidad, ¿viste? Nada, para nada y con el contexto. A lo nuevo. No, no, podría decirse que son puras coincidencias, que nuestra historia para nada es cíclica, que no hay relaciones entre lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. Y para que vean que los investigadores de la Uncuyo no están para nada fuera de la realidad y que pisan la tierra. Tal cual, tal cual. No viven en un poco, viven verdaderamente en esta tierra con estas realidades políticas, sociales, económicas y educativas. Sí. Pero además está bueno porque es ciencia pública, además, ¿no? Exacto. Estos investigadores e investigadoras forman parte de CONICET, trabajan en nuestra universidad pública, producen conocimiento solventado por el Estado, digamos, y la editorial de la universidad publica estos materiales para que vuelvan a la sociedad. Están escritos en un lenguaje ameno, cercano, o sea, no tienen especificidades técnicas, no son libros de estudio, digamos, sino que son libros para personas a las que le interese la temática y que las pueda leer desde su bagaje cultural sin la necesidad de ser investigador o investigadora o docente universitario. Pensado para el público en general. El objetivo de la editorial es ese, digamos, socializar el conocimiento que se produce en la universidad. Y lo que se da también en esta feria es ese intercambio cultural, el país invitado es Bolivia, es decir, que también se permite, más allá de la producción local y que nuestros ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a este tipo de libros, que son mucho más accesibles que otros, también tener ese intercambio con el vecino país. Sí, vamos a estar justo enfrente del stand de Bolivia, en la ubicación de la feria, así que también vamos a poder disfrutar de todo el panorama cultural que se va a desplegar seguramente en ese stand. Vamos a ser espectadores y espectadoras primeras ahí, vamos a estar en primera fila mirando todo lo que, y participando de todo lo que proponga nuestro país invitado de la Feria del Libro. La verdad que va a ser un lujo esta feria, va a estar llena de actividades artísticas y culturales, las salas que llevan estos nombres de personajes tan importantes como la de Ernesto Suárez, la Armando Tejada Gómez, la verdad que es un gustazo también encontrarse con la mística de estos personajes de la cultura mendocina y cruzarse con ellos y sus propuestas entre medio de los libros también. Qué bonito. La verdad que la Feria del Libro es para disfrutar en familia, porque todos tienen su rincón, su lugar, van a encontrar su lugar en el mundo en la Feria del Libro y específicamente cuando ingresen se van a encontrar con el stand número 7, que es el de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, para no perdérselo con lenguaje clarísimo, hecho por nuestros propios investigadores y con materiales variadísimos. Así que bueno, querida Claudia, es un placer dialogar con vos y nos encanta que estén en esta Feria del Libro nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos. Pueden consultar la agenda de presentaciones de nuestros libros en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna, porque además vamos a tener unas piezas audiovisuales novedosas, que se llaman Book Trailer, que estamos haciendo también con estudiantes en la universidad. Así que búsquennos en las redes para saber un poquito más de eso. Genial. Fantástico. Bueno, más que agradecidos estamos. Abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones por la tarea. Ella es la directora de DIUNC, editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Claudia Bermejillo pasó por nuestro programa. Hacemos mención también que Iberna Codina es otro de los referentes de la Feria del Libro 2019, a muy pocos días del comienzo de la Feria del Libro. Hablamos de otros de los íconos literarios. Este año el gran encuentro con las letras se vivirá en el Leparc, pero también en los distritos culturales. Tupungato, Lavalle, Rivavi y San Rafael serán sedes para que todos puedan disfrutar de decenas de actividades en torno a la literatura. Arranca el martes 27 la Feria del Libro en Tupungato con espectáculos, presentaciones, charlas y conferencias para todos los miembros de la familia. Hasta que den las 12.